Bienvenidos al fascinante mundo del Beyblade, hoy aprenderemos uno de los factores principales que se ve en juego durante un combate, que es la combinación de piezas. Si bien no hay como invencible, conocer las bases de cada pieza te ayudará a sacarle el máximo provecho a todo Beyblade y llevar tu juego al nuevo nivel. Como saben existen 4 tipos de base, ataque, defensa, resistencia y equilibrio. Cada layer está diseñado para enfocarse en uno de ellos, por lo que este será la base de nuestra combinación, ya que es el punto de contacto principal y determina su potencial. El disco y el driver deben impulsar las cualidades de layer. Para identificar de qué tipo es, basta con observar su forma e incluso pasar el dedo alrededor. Es defensivo cuando mayormente es redondo, tiene poca irregularidad y si pasas el dedo no hay un punto donde se atore y se siente casi como una superficie continua. Tiene potencial de resistencia cuando su forma es más aerodinámica. Puede ser redondo pero tiene ligeras separaciones con unas pendientes que cortan el aire, disminuyen la fricción y aumentan su resistencia. El potencial de ataque llega con irregularidades, separaciones o salientes muy marcadas. Si pasas el dedo se va a atorar en un punto de layer. Entre más expuesta esté la saliente, más daño puede causar, pero a su vez mayor retroceso puede sufrir. Los de tipo equilibrio cuentan con dos o más cualidades de los anteriores. Por ejemplo, Spryce and Requiem es muy bueno en defensa ya que es mayormente redondo y tiene buen peso, pero tiene también salientes prominentes que hacen un gran contacto, por lo que es un híbrido entre ataque y defensa. Ya que identificaste el potencial de tu layer, vamos con el disco. Este le brinda el peso al Beyblade y su forma puede potenciar su desempeño. Entre más pesado sea, será más difícil de noquear un Beyblade, su poder de ataque será más fuerte, pero a la vez disminuye su desplazamiento y eleva el riesgo a estallar. En general son redondos, pero hay excepciones donde tienen formas más peculiares, los cuales son efectivos con layers que tienen una forma similar para potenciar puntos de contacto. Para conocer el peso de las piezas puedes utilizar la Beyblade Wikia como referencia. Con los discos numerados puedes añadir un frame, el cual sirve para aumentar el peso y potenciar puntos de contacto en base a su forma. Los redondos suelen ser más utilizados para defensa y resistencia y los irregulares en ataque. Ahora sigue el driver, el cual definirá el comportamiento de nuestro Bey. Existen tres categorías principales. Sharp, puntas terminadas en filo con gran resistencia y poco movimiento. Entre más ancha sea la superficie, mayor estabilidad tendrá. Será más difícil de noquear, pero un poco más susceptible a estallar. Y entre más pequeña sea tendrá menor equilibrio y será más sencilla de noquear. Ball, puntas redondas con resistencia media que buscan potenciar la defensa. Entre más anchas sean, mayor movimiento tendrán, serán más difíciles de estallar, pero un poco más susceptibles a salirse del estadio. Las de giro libre aumentan aún más la resistencia y disminuyen el riesgo a estallar. Son muy versátiles, usadas tanto en defensa como en ataque pasivo. Flat, puntas planas con gran fuerza de movimiento, baja resistencia. Entre más ancha sea, más agresiva y fuerte será, pero a su vez más difícil de controlar y menor tiempo de giro. La de goma es la más fuerte, la de metal la que dura más tiempo girando y el plástico un intermedio. Las puntas híbridas poseen dos tipos, pueden cambiarse manualmente o al recibir un impacto. Estas últimas son muy aleatorias y no tienes mucho control sobre ellas. Bien, veamos un ejemplo. Dark Doom Scyzor, aunque de paquete viene como ataque, su forma es aerodinámica, tiene unas pendientes que ayudan a cortar el aire, es delgado y redondo, por lo cual no hay mucho potencial de ataque. Su verdadero potencial está en resistencia, por lo que un mejor combo sería Dark Doom Scyzor Gravity Revolve. Scyllium Sutron viene como resistencia y los balines le ayudan con eso, pero tiene mucha saliente irregularidad que también le da poder de ataque, por lo que es un híbrido de ataque y resistencia. Una opción sería Scyllium Sutron, Force Axle. El disco complementa la forma de Ledger y Axle tiene muy buena resistencia para ser punta de ataque. Cognite es grueso, redondo y de buen peso, ideal para defensa. Si pasas el dedo, las divisiones no son tan notorias, por lo cual no hay potencial de ataque. Y si le agregas el Driver Orbit, será aún más difícil de estallar y de sacar del estadio. Bull Trick tiene forma triangular muy buena para ataque, pero al ser chiquito necesita toda la fuerza posible, que se la daremos con Variable y potenciaremos su forma con el disco Magnum. Esto es solo una guía general, cada pieza es un mundo y tiene sus propias cualidades, y está en ti ir probando hasta encontrar una combinación que te acomode y consideres que tenga gran desempeño. Cada batalla será diferente y eso es lo emocionante del Beyblade, ya que hay cientos, cientos de posibilidades. Así que, ¿cuál es tu combinación favorita? Preparen su mejor combinación y nos vemos este 29 de septiembre en el Campeonato Nacional de Beyblade Bores México. Para más información, checa estos videos. ¡Ahí nos vemos!